La plataforma de streaming Netflix reveló para los amantes del anime el primer tráiler de su nueva producción, Sensei Yao más conocido como Los Caballeros del Zodíaco, en donde revela un gran secreto y es que Sun de Andrómeda será mujer. Sun es un personaje que destaca por su carácter lleno de paz y tranquilidad, es considerado como el humano de alma más pura, motivo por el que Hades lo elige como huésped. Es hermano menor de Iki y el santo de Fénix. Sin detallar más, Netflix dio a conocer que la primera temporada de esta nueva producción tendrá, con media hora de duración, 12 capítulos para disfrutar en grande y se estrenará en 2019. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo. Guzmán en este primer adelanto de Los Caballeros del Zodíaco se aprecia como Seiya, el protagonista del anime lucha en un torneo de fortaleza para conseguir la armadura de Pegaso. De este triunfo, Seiya y otros tres caballeros de bronce son nombrados como elegidos, ayudantes de los santos y protectores de la diosa Atena. Aquí el tráiler de esta nueva producción de Netflix. De este tráiler han saltado varias críticas de parte de los amantes de esta historia, primero por la presencia de caballeros negros pero lo que no muchos perdonan es que le hayan cambiado el sexo a Sun. Además, revelaron quienes serán los encargados de darle vida en voz a los personajes de esta manga, como la voz principal está Dario Bernal quien dará voz a Seiya. Ricardo Mendoza será Chiryu, Marcos Patiño Aiki, Maru Guerrero como Marín, Alfonso Herrera a Gioga, Saori será por María Fernanda Morales y la del personaje más polémico, Sun será por Isabel Martiñón. Sin duda, Netflix siempre ha sorprendido a más de uno, esperamos que con este próximo estreno, en donde está apostando por mucho genere buenos resultados y muy buena respuesta por parte de los seguidores. ¡Suscríbete al canal!